5 goles al luto es llamativo avance unos metros más Julián Álvarez, De Bruyne paradas para el partido en este escenario el miércoles que viene raro que no está en la izquierda, está en la derecha por lo menos Julián para tocársela a Doku va el belga Doku, la pide sigue Kevin De Bruyne, se la tiró a Julián pecho dominó, sacaba en el fondo maneja la pelota el City buscando el segundo, la imagen de Julián Álvarez, va Julián lo encuentra Kovacic, busca la pared va girando De Bruyne, se la roba Jacioca, la pierde Barkley se demoró un poquito menos diferencia de gol que el Arsenal y menos que el Liverpool para hacer más gol es un partido no solo para emparejar o superar al Liverpool, ir achicando un poquito va saliendo por el medio Julián, sigue Álvarez desde la banda, pelota trabajada De Bruyne lo tenía Marcelo, que tiene estudiadísimo el pase fue de Mateo Núñez creo es que De Bruyne esté solo, perdón, en el borde del área y que nadie lo marca cambió el Tottenham se ahogó en su propia ineficacia o en su propio, en la banda derecha que es el capitán habitual una fortaleza defensiva y de ataque trilateral que apura el belga para Julián gira Julián, lo marca Kevin pegale Julián no seas tan solidario Julián ves, por ser solidario Julián lo va a ver si De Bruyne se apoya con el argentino campeón del mundo allí está Álvarez De Bruyne Díaz Julián va a enfrentarse a Chong Julián le quedó para Rubén Díaz ataca Julián Álvarez no se da la pelota para que llegue Bardiol casi la clava Bardi así es pero bueno va girando Julián Álvarez que es el de Xavi que supuestamente va a salir campeón viene Julián robaba se la deja Julián ya está amuchado en el fondo el Luton Town de vuelta otra vez ganada Kovacic no puede Julián le va a dar el grandote la pelota rebota en la espalda siempre buscaba ver el árbol si podía patear pateaba siempre digo para hacer gol hay que patear primero y segundo cuando uno patea en el record devolvía Julián Álvarez arriba ganaba Barclay la pelea de Hashioka con Haaland el centro elevado se pierde por afuera no calcio córner de ambos lados Julián de Bruyne Julián allí va Spiderman Julián levanta Haaland indetectable Doku Doku Julián mira el área Julián levanta devuelve Burg Rico Lui Julián se la pisa a Dori de Bruyne que pase Julián impresionante centro la pelota se va al córner primero el japonés y después pegó en Dotti tiro de esquina no resiste Álvarez Julián y el centro arriba venía el croata Bardiola Álvarez Álvarez arriba despeja otra vez Morri por tercera vez la baja se nos va la primera parte 43 apenas 1 a 0 el City lo que parecía golear viene Mateus Julián a ver si la puede tirar larga para Haaland no se anima de arriba hay mucha gente que marca de color naranja Traba Townset levanta la pelota larga para el pique de Doku el pase atrás fue de Príncipe Haaland controla Julián hay una embestida pero no creo que llegue al otro Teus Nunes se viene Julián frena contra Barki Julián rebota hacia afuera Manuel Akanji Julián muy largo el pelotazo Bardiol se viene con la zurda Bardiol Julián que aguanta la subida de Rico Luis arranca el lateral ahora Rico Luis la pide atrás Julián Álvarez hace las 19 ya es tarde Nene se acomodó todo va llevando Mateus Nunes para Julián viene Álvarez el espacio para Rico Luis sigue Julián no aguantó va a tirar hizo la descarga Julián tiene que darle de zurda la agarró mordida Álvarez no se anima Ruben Díaz Julián tampoco salía a comerlo Julián recibe de Rico Luis busca la pared para que salga de Bruyne pateó por el medio rebota jala le queda Julián bomba Murguero bomba como si fuera carnaval y la pelota se pierde afuera cerca del parante izquierdo ¿sabes que fue una de las mejores por secuencia por la cantidad de futbolistas que fueron Arsenal y el Aston Villa por el primer y el cuarto lugar ese partido muy a Tanepa para Chelsea el Everton quiere salvarse del descenso ataca Julián rebota la pelota queda afuera para Kanji entra y sale Julián escapando de la marca de Dotti Julián en el pie a pie en el mano a mano le cuesta la pared Rico Luis la empaló Julián se la va a dejar atrás al jugador Mateo sigue manteniendo la pelota Doku Julián para que le dé alguien la bomba de Kovacic gol gool lazo gool fue Mateo fue Mateo fue Mateo Kovacic fue Mateo fue Mateo para el Manchester sí fue Mateo fue Mateo fue Mateo Kovacic fue Mateo Kovacic y para el Manchester Barkley lo comen a Barkley se viene Julián la pelota rebota querido no lo hace Barrio cuidado de Bruine muy larga para Julián que no llegó raro que haya dado un pase malo en carrera de Bruine pero claro es perfecto pero erra como cualquier ser humano ahí está casi nunca cuando le llega el arco le queda es una estancia para tratar de llegar al arco Barkley robó Ruben Díaz un pase fenomenal viste el pase que dio recién de Bruine como que la empaló para que se la deja es Julián que mete un caño bien por Julián gol jala la pelota rebota en Berry va girando para darle Mateo Núñez le traban el balón la va robando Dotis acá arriba de Bruine jalan Álvarez habilitado llega Mateus no puede gol de Bruine centro despeja como puede el jugador el espacio Bob rebotaba el balón en Oniedima va saliendo en el fondo le queda para Gutru sigue frenando va al espacio tira al centro que bueno por atrás llega Sergi Gómez en diagonal porque es zurdo y no se anima para pegarle Julián se la dio a Sergi saca en el fondo como puede Burg le queda para Doku va a rematar Kaminsky corre Julián a ver si la puede morder Hashioka Sergi Gómez para el centro Gómez lo van cubriendo 43 para Nelson el más y menos el centro de Julián acomoda la pelota para el zurdo Gómez ahora le queda Bob Renato Doku hizo un gran gol para mí el mejor de todos por la concepción de la jugada llega Sergi Gómez rebota en el pibe Johnson saliendo Julián se viene el quinto Bob encaró Bob al medio salva Hashioka gol de Julián el remate y otra vez un rebote para que descargue de cabeza Gúmez y se viene ahora damas y caballero final lo explicó nuestro comentario Gómez Gómez ¡Gracias!